¿Qué pasaría si pudieras descubrir los secretos más oscuros que te mantienen atado al fracaso y la mediocridad? No te pierdas este resumen, porque hoy revelaremos cómo enfrentar y vencer los miedos y obstáculos que el mismo diablo utiliza para desviarnos del camino hacia el éxito. Bienvenidos a Libros Maestros, tu canal de confianza donde desglosamos y analizamos los mejores libros de desarrollo personal, liderazgo y productividad. Si eres nuevo aquí, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros resúmenes detallados y llenos de valor. En el episodio de hoy, exploraremos una obra fascinante y reveladora, Burlar al diablo de Napoleón Hill. Este libro, escrito en 1938 pero publicado muchos años después, nos presenta una entrevista ficticia con el mismo diablo. A través de esta ingeniosa narrativa, Hill nos muestra cómo los miedos, las dudas y los hábitos destructivos nos alejan de alcanzar nuestro verdadero potencial. Prepárate para descubrir estrategias poderosas para enfrentar y superar estos obstáculos y así alcanzar una vida de éxito y realización personal. Vamos a sumergirnos en los secretos de la cripta. Capítulo 1. Mi primer encuentro con Andrew Carnegie. Durante más de un cuarto de siglo, Napoleón Hill se dedicó a la titánica tarea de separar y organizar una ideología del triunfo. Su objetivo era crear una guía comprensible y accesible que pudiese ser útil para aquellos que, de otro modo, no tendrían acceso a las oportunidades de éxito. Este esfuerzo comienza en 1908, como resultado de una entrevista con Andrew Carnegie. Durante esta entrevista, Hill expresa su deseo de ingresar a la Escuela de Leyes, pero Carnegie le plantea un desafío mucho mayor. Dedicar su vida a descubrir y organizar los principios del éxito y del fracaso para beneficio de las generaciones futuras. Carnegie le explica que la mayoría de las personas fracasan no por falta de talento o capacidad, sino porque no entienden las causas subyacentes del fracaso y el éxito. Las instituciones educativas y los sistemas sociales del momento no proporcionan la educación práctica necesaria para que los jóvenes y los adultos comprendan y apliquen estos principios en sus vidas. Esta revelación marca el inicio del viaje de Hill hacia la creación de una ideología del éxito. Hill comienza su investigación entrevistando a más de 500 hombres y mujeres que habían alcanzado un éxito notable en sus campos. A través de estas entrevistas, identifica patrones y principios comunes que parecen ser la base del éxito. Descubre que el éxito no es una cuestión de suerte o coincidencia, sino el resultado de la aplicación de ciertos principios universales que pueden ser aprendidos y practicados por cualquier persona. A lo largo de su investigación, también explora las causas del fracaso. Encuentra que muchos de los obstáculos que enfrentan las personas son autoimpuestos. El miedo, la indecisión y la duda son las fuerzas principales que impiden a las personas alcanzar sus metas. Estos miedos no son más que ilusiones que pueden ser superadas con la mentalidad y las estrategias correctas. Hill experimenta personalmente muchos de los desafíos que investiga. A lo largo de su vida, enfrenta múltiples fracasos y adversidades, tanto en el ámbito personal como profesional. En una de sus narraciones más conmovedoras, describe cómo, durante un periodo de crisis económica, se encuentra sumido en la desesperación. Sin embargo, en estos momentos de oscuridad, tiene una revelación. Entiende que su misión en la vida es completar la ideología del éxito que Carnegie le inspiró a crear. Este descubrimiento le da una nueva perspectiva y lo impulsa a seguir adelante con renovada determinación. Enfatiza la importancia de la perseverancia y la autodisciplina. A través de sus experiencias, aprende que la clave para superar los obstáculos y alcanzar el éxito radica en mantener una actitud positiva y estar dispuesto a aprender de cada fracaso. Cada error y cada dificultad se convierte en una lección valiosa que contribuye a su crecimiento personal y profesional. Uno de los aspectos más innovadores de su obra es el enfoque en la acción práctica. A diferencia de muchos filósofos y teóricos, insiste en que el conocimiento debe ser aplicado para ser valioso. Proporciona estrategias concretas y pasos que cualquier persona puede seguir para mejorar sus circunstancias. Estas estrategias están diseñadas para ser accesibles y aplicables, independientemente del trasfondo o la situación personal del lector. Hill también destaca la importancia de la fe y la creencia en uno mismo. Sostiene que el éxito comienza con una mentalidad positiva y una fuerte convicción en la propia capacidad para lograr grandes cosas. Esta fe es el primer paso para superar el miedo y la duda. El autor emplea esta filosofía en su vida, persistiendo a pesar de los numerosos desafíos y contratiempos que enfrenta. La visión de Hill es crear una ideología del éxito que no solo sea comprensible, sino también inspiradora. Quiere que sus lectores sientan que el éxito está a su alcance, independientemente de sus circunstancias actuales. Para él, el éxito no es solo un destino, sino un viaje continuo de crecimiento y mejora personal. También reflexiona sobre el papel del servicio y la contribución a los demás como componentes esenciales del éxito. Cree firmemente que el verdadero éxito no se mide solo en términos de riqueza o fama, sino en el impacto positivo que uno tiene en la vida de los demás. Esta perspectiva humanista y altruista es una parte integral de su filosofía. En su obra, también aborda las limitaciones autoimpuestas y cómo superarlas. Muchos fracasos son el resultado de barreras mentales que las personas se imponen a sí mismas. Estas limitaciones pueden ser superadas mediante la adopción de una mentalidad abierta y flexible, y mediante la disposición a aprender y adaptarse. El crecimiento personal es un proceso continuo y que cada desafío enfrentado es una oportunidad para aprender y mejorar. Cualquier persona, con la mentalidad y las herramientas adecuadas, puede alcanzar el éxito y la felicidad. Capítulo 2. Se me revela un mundo nuevo. Hill explica que después de un período de profunda introspección y revelación, logró separar su mente de todas las formas de miedo. Esta separación le permitió obtener una claridad y valor que nunca antes había experimentado. Decidió continuar con su misión a pesar de las dificultades económicas y la desesperación personal. Siguiendo las instrucciones de su otro yo, comenzó a buscar maneras de recaudar los fondos necesarios para publicar su trabajo. En esta búsqueda, se embarca en la misión de obtener los 50 dólares que necesitaba, yendo de puerta en puerta en busca de apoyo. Durante este proceso, enfrenta el agotamiento físico y mental. Sin embargo, una noche, mientras dormía, una idea clara y específica vino a su mente. Contactó al señor Pelton, a quien conocía de su tiempo trabajando en revistas. Esta intuición resultó ser el punto de inflexión que necesitaba. Pelton quedó tan impresionado con la propuesta de Hill que no solo decidió publicar sus libros, sino que también le ofreció un adelanto financiero para cubrir los costos iniciales. Este apoyo fue crucial para Hill, permitiéndole continuar con su misión de compartir su ideología del éxito con el mundo. Con esta ayuda, pudo imprimir y distribuir sus libros, comenzando a recibir ingresos que le permitieron estabilizar su situación financiera. Además, con la implementación de nuevas estrategias de venta para automóviles, continuó expandiendo su red de contactos y oportunidades. A través de estas experiencias, Hill reafirma su creencia en la existencia de un otro yo que no reconoce limitaciones y que siempre encuentra una manera de alcanzar las metas más altas. Este otro yo es capaz de enfrentar el fracaso temporal sin dejarse derrotar, utilizando cada obstáculo como una lección valiosa y una oportunidad para avanzar. Muchas de las grandes figuras del éxito, como Thomas Edison y Henry Ford, también enfrentaron numerosos fracasos antes de lograr sus innovaciones. Este patrón refuerza su teoría de que el fracaso es una parte integral del proceso de éxito, sirviendo como una prueba y una oportunidad para desarrollar resiliencia y determinación. Durante su investigación, Hill descubre que la inteligencia infinita juega un papel crucial en el éxito. Esta inteligencia se manifiesta a través del sexto sentido o intuición, guiando a las personas hacia las decisiones correctas y brindándoles el conocimiento necesario para superar los desafíos. Hill también explora el concepto de la oración y la fe. Argumenta que la oración efectiva no es sólo una repetición de palabras, sino un estado mental de total convicción y gratitud. La oración debe ser una forma de comunicación con la inteligencia infinita, una forma de pedir orientación y agradecer por las bendiciones recibidas. Durante los períodos de mayor tensión y adversidad, las personas tienen la oportunidad de descubrir su verdadero potencial y fuerza interior. La actual incertidumbre económica obliga a las personas a encontrar nuevas maneras de superar sus limitaciones, lo cual puede resultar en un crecimiento personal significativo. El autor concluye este capítulo con la importancia de compartir el conocimiento y ayudar a otros. Siente una profunda responsabilidad de transmitir sus hallazgos y experiencias para que otros puedan beneficiarse y lograr el éxito. Considera que el verdadero éxito no sólo se mide por logros materiales, sino por el impacto positivo que uno tiene en la vida de los demás. Hill insta a sus lectores a confiar en su otro yo, a mantener una mentalidad positiva y a no temer al fracaso temporal. Cree firmemente que cada desafío es una oportunidad disfrazada y que con fe, perseverancia y la correcta aplicación de los principios del éxito, cualquier persona puede alcanzar sus metas y vivir una vida plena y satisfactoria. Capítulo 3. Una extraña entrevista con el diablo. En las siguientes páginas, la entrevista entre Hill y el diablo se adentra en la complejidad de cómo el miedo y los pensamientos negativos dominan la mente humana. El diablo revela que su poder radica en plantar semillas de duda e inseguridad en la mente de las personas, las cuales crecen y se convierten en barreras insuperables para el éxito. Estas semillas se manifiestan en formas como el miedo a la pobreza, la crítica, la enfermedad, la pérdida de amor, la vejez y la muerte. Estas formas de miedo paralizan a las personas, llevándolas a creer que sus propias creaciones mentales son reales. El diálogo profundiza en la noción de que el miedo es la herramienta más poderosa del diablo. A través de su conversación, Hill muestra cómo el diablo utiliza este miedo para mantener a las personas atrapadas en un ciclo de fracaso y autoderrota. El diablo admite que su éxito depende de la capacidad de introducir pensamientos negativos en la mente de las personas, controlando así sus acciones y decisiones. Una parte crucial de la entrevista es la revelación del concepto del otro yo, una parte interna y poderosa de cada individuo que no conoce limitaciones. Este otro yo tiene la capacidad de enfrentar el fracaso sin ser derrotado, viendo cada obstáculo como una oportunidad para crecer y mejorar. Este otro yo es la clave para superar el control del diablo y alcanzar el éxito. El texto también aborda la importancia de la fe y la oración como herramientas para superar el miedo. La oración efectiva no es solo una repetición de palabras, sino un estado mental de total convicción y gratitud. Esta forma de oración permite a las personas conectarse con la inteligencia infinita y recibir la guía y el apoyo necesarios para superar los desafíos. La conversación con el diablo también explora cómo la pobreza y la enfermedad son utilizadas para debilitar la voluntad de las personas y mantenerlas bajo control. Hill enfatiza la importancia de mantener una mentalidad positiva y confiar en el otro yo para superar estos obstáculos. En su reflexión, Hill destaca la importancia de la perseverancia y la autodisciplina. A través de sus propias experiencias de vida, demuestra que la clave para superar los obstáculos y alcanzar el éxito radica en mantener una actitud positiva y estar dispuesto a aprender de cada fracaso. Cada error y cada dificultad se convierten en lecciones valiosas que contribuyen al crecimiento personal y profesional. Finalmente, el capítulo concluye con una visión esperanzadora y motivadora. Hill cree firmemente que cualquier persona, con la mentalidad y las herramientas adecuadas, puede alcanzar el éxito y la felicidad. Su trabajo es una llamada a la acción para aquellos que buscan mejorar sus vidas y alcanzar su máximo potencial. Cada desafío es una oportunidad para crecer y avanzar, y con fe, perseverancia y la correcta aplicación de los principios del éxito, cualquier persona puede alcanzar sus metas y vivir una vida plena y satisfactoria. Capítulo 4 Vagando con el diablo En esta parte del libro, el diálogo con el diablo se vuelve aún más revelador y provocador. El diablo confiesa que su truco más ingenioso y efectivo para atrapar a las personas es el hábito de la indecisión. A través de la indecisión, el diablo puede sembrar el miedo, la duda y la inseguridad, que son las bases sobre las cuales construye su dominio sobre las mentes humanas. Hill interroga al diablo sobre cómo exactamente implementa el hábito de la indecisión. El diablo explica que comienza a implantar este hábito desde la infancia, utilizando a los padres, maestros y figuras de autoridad para enseñar a los niños a no pensar por sí mismos y a depender de otros para tomar decisiones. Este proceso crea una base sólida de indecisión que perdura a lo largo de la vida de la persona, manteniéndola atrapada en un ciclo de vacilación y duda. El diablo menciona que una de sus herramientas más poderosas es hacer que las personas dependan de las opiniones y decisiones de los demás, en lugar de confiar en su propio juicio. Esto lleva a una parálisis mental que impide a las personas actuar con convicción y determinación. Hill pregunta al diablo sobre otros hábitos que utiliza para controlar a las personas, y el diablo revela que también emplea el miedo a la pobreza, la crítica, la enfermedad, la pérdida de amor, la vejez y la muerte. Estos miedos son herramientas efectivas para mantener a las personas en un estado constante de ansiedad y preocupación, impidiéndoles tomar decisiones claras y efectivas. Además, el diablo utiliza el sistema educativo y las instituciones religiosas para reforzar el hábito de la indecisión. Describe cómo estas instituciones, en lugar de fomentar el pensamiento independiente, a menudo enseñan a los jóvenes a aceptar sin cuestionar lo que se les dice. Esto refuerza la dependencia y la falta de confianza en el propio juicio, perpetuando el ciclo de indecisión. Hill también explora cómo el diablo utiliza el concepto del infierno para asustar a los niños y mantenerlos bajo control. El miedo al infierno es una herramienta poderosa que impide a las personas pensar críticamente y cuestionar las enseñanzas que reciben. Este miedo se inculca desde una edad temprana y es reforzado por figuras de autoridad a lo largo de la vida. El diablo admite que otra de sus estrategias es mantener a las personas ocupadas con preocupaciones triviales y conflictos, de manera que nunca tengan tiempo para reflexionar sobre su vida y tomar decisiones importantes. Este estado constante de distracción y preocupación impide a las personas desarrollar una visión clara y enfocada de sus objetivos. El conocimiento de estos trucos del diablo puede ayudar a las personas a liberarse de su control. El primer paso para superar la influencia del diablo es reconocer y confrontar estos miedos y hábitos negativos. Al tomar decisiones claras y firmes y al desarrollar la confianza en uno mismo, las personas pueden romper el ciclo de la indecisión y avanzar hacia el éxito. El libro también aborda la importancia de la autodisciplina y la perseverancia. Desarrollar una fuerte autodisciplina es esencial para superar la influencia del diablo y alcanzar el éxito. La perseverancia, la capacidad de continuar avanzando a pesar de los obstáculos, es otra cualidad crucial para lograr los objetivos. En la conclusión de esta sección, Hill reflexiona sobre la naturaleza del éxito y el fracaso. Argumenta que el fracaso no es el fin, sino una parte esencial del proceso de aprendizaje y crecimiento. Cada fracaso proporciona una lección valiosa que puede ayudar a las personas a mejorar y alcanzar sus metas. Finalmente, Hill reafirma la importancia de la fe y la creencia en uno mismo. La fe no sólo en un sentido religioso, sino también como una profunda confianza en la propia capacidad para superar desafíos y alcanzar el éxito. Esta fe es el antídoto contra el miedo y la indecisión, y es fundamental para liberarse del control del diablo. Capítulo 5. La confesión continúa. En esta parte de la entrevista, el diablo revela que su confesión aún está lejos de terminar y que ha revelado sólo una parte de sus métodos para dominar a las personas a través del miedo y la superstición. Hill insiste en que la entrevista debe continuar hasta que se expongan todos los secretos del diablo, y éste admite que no puede evitarlo debido a la entrada secreta que Hill ha encontrado en su mente. El diablo confiesa que su incapacidad para influir o controlar a Hill se debe a que ha descubierto su propia mente y ha tomado el control de ella. El diablo expone que una de sus herramientas más efectivas es la adulación. Explica que la adulación es un poderoso señuelo que atrae a las personas deseosas de obtener control sobre otros, alimentando su vanidad y egolatría. Esta técnica funciona especialmente bien en aquellos que buscan el poder y la aprobación de los demás. El diablo utiliza la adulación para atrapar tanto a hombres como a mujeres, haciendo que se vuelvan dependientes del atractivo físico y de la necesidad de ser alabados. Hill cuestiona al diablo sobre cómo utiliza la adulación para ganar el control de las personas, y el diablo responde que explota la vanidad y la egolatría que existen en todos. Utiliza la adulación para hacer que las personas se sientan importantes y especiales, lo que las lleva a bajar sus defensas y permitir que el diablo plante sus semillas de indecisión y miedo. El siguiente tema que abordan es el fracaso. El diablo explica que utiliza el fracaso como un instrumento para destruir la confianza en uno mismo y sembrar dudas y miedos. El fracaso es una de las herramientas más efectivas del diablo porque desalienta la perseverancia y la capacidad de intentar nuevamente. Hill destaca que figuras como Thomas Edison y Henry Ford vieron el fracaso como un paso necesario hacia el éxito, utilizando cada obstáculo como una lección para mejorar y avanzar. La conversación se centra luego en la propaganda. El diablo revela que la propaganda es uno de sus métodos más poderosos para controlar a las masas. Utiliza la propaganda para crear miedo y divisiones entre las personas, difundiendo mensajes que promueven la desconfianza y la hostilidad. La propaganda es utilizada para manipular opiniones y actitudes, haciendo que las personas actúen en contra de sus propios intereses sin darse cuenta. Hill insiste en que la propaganda es una herramienta insidiosa porque se disfraza de información y entretenimiento, infiltrándose en todos los aspectos de la vida diaria. El diablo utiliza la propaganda para crear una atmósfera de miedo y control, asegurándose de que las personas permanezcan en un estado constante de ansiedad y confusión. A medida que la entrevista avanza, el diablo menciona otros sobornos que utiliza para controlar a las personas. El anhelo por el sexo, la codicia por el dinero, la vanidad, la obsesión por apostar, el deseo de dominar a otros, el abuso de sustancias y la adicción a la fama y el poder. Estos deseos y vicios son explotados por el diablo para desviar a las personas de sus verdaderos objetivos y mantenerlas atrapadas en un ciclo de autodestrucción. Hill concluye esta sección del libro reflexionando sobre la naturaleza de la indecisión y cómo puede ser superada. La clave es desarrollar una fuerte autodisciplina y un claro sentido de propósito. Al tomar decisiones firmes y actuar con convicción, las personas pueden romper el ciclo de la indecisión y avanzar hacia sus metas con confianza. El hábito de la indecisión puede ser roto con suficiente fuerza de voluntad, pero advierte que hay un punto de no retorno más allá del cual el hábito se vuelve permanente. El objetivo es actuar antes de llegar a ese punto, utilizando la autodisciplina y el pensamiento claro para tomar el control de la propia vida y evitar caer en las trampas del diablo. Capítulo 6. El compás hipnótico. En esta parte de la entrevista se introduce el concepto del compás hipnótico, una ley misteriosa que el diablo utiliza para controlar permanentemente a las personas. Esta ley es descrita como un mecanismo de hipnosis que mantiene a las víctimas en un estado de indecisión y vulnerabilidad, atrapándolas en una red invisible que afecta tanto a sus mentes como a sus cuerpos incluso antes de que mueran. El diablo explica que la naturaleza utiliza una forma universal de energía para mantener un perfecto equilibrio entre toda materia y energía, y que esta misma ley puede ser utilizada para controlar las mentes humanas a través del hábito. Utiliza la analogía de la música para explicar cómo la repetición de melodías y ritmos fija estos en la mente, creando patrones difíciles de romper. Este mismo principio se aplica a los hábitos de pensamiento y comportamiento. Cualquier pensamiento o acción repetitiva se convierte en un hábito y los hábitos se consolidan a través del ritmo. Hill cuestiona al diablo sobre cómo utiliza esta ley para mantener el control sobre las mentes humanas, y el diablo revela que la indecisión es el hábito más peligroso, ya que impide que las personas piensen por sí mismas y forjen sus propios destinos. La indecisión es descrita como una forma de hábito que atrapa a las personas en un ciclo de dudas y dos, haciendo que renuncien a su control sobre sus propias vidas. El diablo también menciona que aquellos que controlan y utilizan su propia mente escapan de su red. Este es un punto crucial, ya que implica que el poder de la mente es la clave para resistir la influencia del diablo y evitar caer en la indecisión. En cuanto al uso de la ley del compás hipnótico, el diablo describe cómo llena las mentes de las personas con miedo, especialmente el miedo a la muerte, para mantenerlas bajo su control. Las personas que sucumben al miedo comienzan a divagar y eventualmente caen en el torbellino del compás hipnótico, del cual nunca pueden escapar. Hill se preocupa por la posibilidad de que verdaderos pensadores aparezcan y desafíen el control del diablo, pero este último asegura que mientras las iglesias y otras instituciones continúen sembrando miedo, su control se mantendrá firme. El compás hipnótico es presentado como una ley natural que puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. La naturaleza lo utiliza para fijar permanentemente los hábitos de pensamiento positivo, mientras que el diablo lo utiliza para perpetuar los hábitos de pensamiento negativo y la pobreza. En resumen, esta sección de la entrevista destaca la importancia de la autodisciplina y el control de la mente para resistir la influencia del diablo. La clave para evitar caer en el compás hipnótico es mantener pensamientos claros y decisiones firmes, rompiendo el ciclo de la indecisión y el miedo que el diablo utiliza para atrapar a las personas. Capítulo 7. Concreción del objetivo. En esta parte de la entrevista, el interrogador pide al diablo que revele los secretos de los siete principios mediante los cuales los seres humanos pueden obligar a la vida a otorgarles libertad espiritual, mental y física. El diablo inicialmente amenaza con liberar a las almas que ha capturado si esta confesión continúa, pero eventualmente comienza a explicar el primer principio, la concreción del objetivo. Cualquier ser humano puede adquirir el privilegio de la concreción del objetivo mediante una política de consistencia y determinación. Este principio es esencial para que alguien se vuelva autodeterminado en la vida. Sin este enfoque, las personas quedan atrapadas en la indecisión y no pueden atraer a otros ni cumplir sus promesas. El proceso de adopción de la concreción del objetivo debe comenzar en la niñez. Los niños, al imitar a sus padres y otros adultos, desarrollan hábitos que pueden ser positivos o negativos. Si los padres y tutores temen, esos temores se transmiten al niño, limitando su potencial. El interrogador pregunta si la definición de un propósito protege contra el control del diablo. El diablo admite que la definición le cierra la puerta y que él no puede controlar a alguien que tiene una definición clara y firme de sus objetivos. También explica cómo el amor a la verdad y la búsqueda de ésta pueden llevar a la indecisión si se vuelven obsesivos. Incluso los hábitos positivos, como el amor y la verdad, pueden ser manipulados para inducir la indecisión si no se manejan adecuadamente. En cuanto al amor, el diablo lo utiliza como un señuelo efectivo. La combinación del amor y el miedo es poderosa para él, ya que puede provocar que las personas se desvíen de sus propósitos. El interrogador insiste en saber si se puede ser firme y definido en los planes, sin caer en la trampa del amor o el miedo. El diablo responde que los planes sólidos y bien definidos son esenciales para el éxito, y que la persona que reconoce la diferencia entre derrota temporal y fracaso será perseverante y encontrará finalmente un plan que funcione. Los planes basados en fines morales y justos son más duraderos y efectivos a largo plazo. Los jóvenes a menudo confunden el éxito temporal con la permanencia, y es esencial entender que la ley de la compensación asegura que los planes injustos eventualmente fracasen. Hill, a través de esta sección, subraya la importancia de tener un propósito definido y firme para resistir las influencias negativas del diablo. La claridad y la perseverancia son claves para el éxito y la autodeterminación en la vida. Capítulo 8. Educación y religión. En esta sección, la conversación profundiza en los métodos del diablo para controlar a los humanos y evitar que alcancen su potencial. La discusión se centra en la consecución del objetivo y cómo el diablo utiliza la indecisión y la falta de propósito para mantener a las personas bajo su control. Hill le pide que revele los secretos de los siete principios a través de los cuales los seres humanos pueden obtener libertad espiritual, mental y física. El diablo explica que la consecución del objetivo es fundamental para que las personas puedan evitar caer en la trampa de la indecisión. Describe que cualquier ser humano que pueda definir sus deseos y planes, y luego actuar en consecuencia, tendrá éxito en la vida. Sin embargo, admite que muchas personas pierden este privilegio porque no son consistentes en sus esfuerzos. La imitación juega un papel crucial en la formación de hábitos desde una edad temprana. Los niños imitan a sus padres y otras figuras de autoridad, lo que puede llevar a la adquisición de hábitos positivos o negativos. Los padres y maestros que expresan miedo o limitaciones pueden influir negativamente en los niños, llevándolos a desarrollar hábitos que el diablo puede explotar. La conversación Tambipen aborda la ley de compensación, donde el diablo advierte que la definición de un propósito y el amor a la verdad pueden ser peligrosos porque cada principio positivo tiene su equivalente negativo. El diablo usa este principio para desviar a las personas, haciéndolas caer en la indecisión y alejándolas de sus objetivos. Hill y el diablo discuten sobre el amor y la definición. El diablo explica que combina el amor y el miedo para controlar a las personas. La definición del propósito es crucial para evitar caer en sus trampas, pero el diablo utiliza el amor para debilitar la voluntad y la capacidad de razonamiento de las personas, manteniéndolas atrapadas en sus redes. El diablo menciona que todo en la naturaleza, incluido el comportamiento humano, sigue una ley universal que mantiene el equilibrio. Este equilibrio puede ser manipulado a través de la repetición y la imitación, lo que lleva a la formación de hábitos que son difíciles de romper. Finalmente, la conversación se centra en la fe y su papel en la consecución del objetivo. La fe es un estado mental poderoso que puede romper el ciclo de la indecisión. La fe, descrita como la ausencia de pensamientos negativos y la convicción en la obtención del propósito, es la clave para liberarse de las trampas del diablo. Capítulo 9. Aprender de la adversidad. En esta parte de la entrevista, se continúa la conversación sobre cómo el diablo utiliza la adversidad, el fracaso y otros elementos para mantener a las personas bajo su control. Hill cuestiona si el fracaso es un beneficio para el hombre, a lo que el diablo responde que, aunque pocas personas lo saben, toda adversidad lleva consigo la semilla de una ventaja correspondiente. Sin embargo, admite que el fracaso es una de sus armas más poderosas porque las personas a menudo renuncian a sus esfuerzos después de enfrentar adversidades. El diablo explica que el fracaso actúa como una herramienta para inducir el miedo y la duda en las personas, llevándolas a rendirse y evitar futuros intentos. A través del control del compás hipnótico, el diablo asegura que las mentes de las personas se queden atrapadas en un ciclo de pensamientos negativos y de fracaso. Hill insiste en que hay que aprender a diferenciar entre la derrota temporal y el fracaso definitivo, y que esta noción puede transformar la vida de las personas. Hill pregunta si la ley del compás hipnótico puede ser tanto negativa como positiva. El diablo responde que la naturaleza no priva a las personas de su libertad de pensamiento, pero sí influye en sus hábitos de pensamiento. La diferencia entre el éxito y el fracaso depende de cómo las personas reaccionan y utilizan la ley del compás hipnótico para establecer pensamientos positivos permanentes. Las relaciones adecuadas entre las personas es clave para el éxito y la felicidad. Las relaciones que se basan en el entendimiento mutuo y el apoyo pueden proporcionar una vida plena y exitosa. Por el contrario, las relaciones inadecuadas, basadas en el egoísmo y la desconfianza, pueden llevar a la infelicidad y el fracaso. Hill reflexiona sobre la importancia de elegir bien las relaciones y de mantener una actitud positiva para lograr el éxito en todos los aspectos de la vida. A medida que la entrevista avanza, el diablo revela que la adversidad puede liberar a las personas de la vanidad y la egolatría, obligándolas a buscar formas y medios para definir nuevas metas a través de la meditación y la introspección. La adversidad rompe los viejos hábitos de pensamiento y ayuda a las personas a comunicarse con la inteligencia infinita, proporcionando nuevas oportunidades para el éxito. El fracaso y la adversidad, cuando se manejan adecuadamente, pueden convertirse en beneficios y oportunidades para el crecimiento personal y el éxito. La clave está en adoptar una mentalidad positiva y aprender a transformar los desafíos en lecciones valiosas que impulsen a las personas hacia adelante. Capítulo 10. El entorno, el tiempo, la armonía y la cautela. En esta parte de la entrevista, el diablo y Hill continúan explorando los principios que influyen en el destino humano. Hill se enfoca en el principio del entorno y cómo afecta a las personas. El diablo revela que el entorno está compuesto por fuerzas mentales, espirituales y físicas que influyen directamente en los hábitos de pensamiento de los seres humanos. Explica que el compás hipnótico solidifica estos hábitos, haciéndolos permanentes. Hill indaga sobre la importancia de elegir cuidadosamente a nuestros asociados cercanos, a lo que el diablo responde que es crucial seleccionar a personas con pensamientos positivos y armoniosos para influir favorablemente en nuestras mentes. Menciona que la relación matrimonial y los asociados en la profesión tienen una influencia significativa en los hábitos de pensamiento de un individuo. El diablo enfatiza que los impactos ambientales pueden romper el control del compás hipnótico si se modifican a través de nuevos hábitos de pensamiento. Afirma que las personas pueden elegir un entorno positivo a través de la definición de un propósito, lo que les permite establecer hábitos mentales positivos. Hill cuestiona cómo podemos protegernos de la influencia negativa de familiares o personas cercanas. El diablo responde que la eliminación de estos impactos es una responsabilidad personal y requiere autodisciplina para desarrollar hábitos de pensamiento positivos. En la conversación se destacan los 10 motivos básicos que inspiran la mayoría de las acciones humanas. La expresión sexual y el amor, el deseo de alimento físico, la autoexpresión espiritual, mental y física, perpetuar la vida, el poder sobre otros, la riqueza material, el conocimiento, la autoexpresión física, superar a otros y los siete miedos fundamentales. Los deseos negativos, como la codicia y la envidia, son simplemente deseos positivos frustrados y deben adaptarse a las leyes de la naturaleza para evitar la ociosidad en el cerebro, ya que la naturaleza siempre llena cualquier vacío. La conversación se desplaza hacia la armonía y la manera en que la naturaleza obliga a las personas a adaptarse a los impactos de su entorno, tanto positivo como negativo. El diablo explica que la armonía es esencial para mantener el equilibrio y la coherencia en las relaciones humanas, ya sean personales o profesionales. Hill se da cuenta de la importancia de la armonía en la elección de asociados y en la creación de un entorno que promueva hábitos de pensamiento positivos. La naturaleza, en su infinita sabiduría, ofrece a cada individuo las herramientas necesarias para adaptarse y prosperar, pero depende del individuo utilizar estas herramientas correctamente. Finalmente, Hill y el diablo discuten la falta de cautela como un hábito peligroso que puede llevar a la indecisión y al fracaso. El diablo sostiene que la cautela es esencial en la elección de asociados y en la toma de decisiones, ya que protege contra la influencia negativa y permite alcanzar el éxito y la felicidad. A lo largo de burlar al diablo, Napoleon Hill nos ofrece una profunda comprensión de cómo nuestras mentes pueden ser manipuladas y controladas por fuerzas negativas como el miedo, la indecisión y la falta de propósito. Hill, a través de su entrevista ficticia con el diablo, nos revela las estrategias utilizadas para mantenernos atrapados en ciclos de fracaso y desesperación. Sin embargo, también nos proporciona las herramientas necesarias para liberarnos de estas cadenas mentales. La autodisciplina, la definición de un propósito claro y la adopción de hábitos positivos son clave para escapar de las trampas del diablo y alcanzar una vida de éxito y felicidad. Este libro nos enseña que, aunque las fuerzas del mal son poderosas, nuestra capacidad para controlar nuestra propia mente es aún más fuerte. Con propósito y determinación, podemos superar cualquier obstáculo y vivir una vida plena y significativa. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Esperamos que hayan encontrado valiosas las enseñanzas y reflexiones que hemos compartido hoy. Recuerden que los capítulos mencionados en este resumen no siguen necesariamente el mismo orden que en el libro, sino que hemos estructurado este análisis de una manera que consideramos más práctica y accesible para todos ustedes. Si les ha gustado este episodio, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal, Libros Maestros, y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Dejen sus comentarios abajo y compartan con nosotros sus pensamientos sobre este libro y cómo ha impactado sus vidas. Nos encantaría saber de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo episodio en Libros Maestros.